Cirilo, ¿hay alguna forma de navegar desde la Romana hasta Samaná? Hay una sola forma y sé que te va a encantar. Aquí en la Marina de Casa de Campo empieza esta aventura. Sin temor a equivocarme, va a ser una de las aventuras que yo nunca he hecho, nunca he hecho algo parecido, estamos saliendo ahora mismo desde Casa de Campo y la meta, nuestro destino final será Samaná. Estamos prácticamente dándole la vuelta a la parte este de la República Dominicana. Las expectativas, pues no sé qué decirles, nunca he hecho algo parecido. Sí se acuerdan que estuvimos hace poco en el Soplao, ahora estamos navegando en el Tumbao. Son hermanos, son prácticamente la misma cosa, la misma experiencia. Así que yo con el poquito de entrenamiento que tuve en aquella ocasión, me siento preparado para que en algún momento el capitán me sorprenda y me suelte las riendas del Tumbao. Así se ve la Marina, una Marina hermosísima. Casa de Campo es hermoso desde que usted entra hasta que usted sale. Esta es la salida, ya a partir de aquí nos ponemos en la mano de nuestro capitán y de toda la tripulación. Esto va a ser un trabajo en equipo, donde todo el mundo tiene una función, donde todo el mundo colabora y todo se hace mucho más ameno, se disfruta la experiencia y se disfruta la aventura. Sin más nada que agregar, que comience esta aventura. Llevamos unas tres, tres horas y media de navegación. Estamos ahora mismo justo en frente, pasándole por el frente a la isla Saona, uno de los lugares más emblemáticos de la zona este de nuestro país. Vamos con condiciones climáticas muy, muy, muy favorables. No hemos tenido ningún percance, ningún inconveniente hasta ahora. Al paso que vamos, hemos pautado llegar a Samaná en unas 20, 22, 24 horas. Vamos a decir que en un día, mañana en la tarde, quizás un poquito antes, ya estaremos llegando a Samaná. Samaná no sin antes, seguir viendo toda la costa de esta parte del país. Vamos a bordear toda la costa este de la República Dominicana y anticipo, me imagino, que habrán muchas, muchas vistas por ahí para disfrutar y para compartir con todos ustedes. Así se ve, en 360, ahí están las velas haciendo su trabajo. Allá está el cru y esto es una experiencia sin igual. Usted estar en un velero, yo recuerdo que en el episodio que hicimos en el soplado, donde recorrimos los Haitises y esa parte de la bahía de Samaná, yo recuerdo que hablábamos de esa tranquilidad, de esa buena vibra que le da a uno, pues, navegar en velero. Usted no va en una yolita, usted no va sintiendo ese ruido del motor. Usted va navegando de una manera muy, muy ecológica, disfrutando del entorno, va a poquita velocidad, va disfrutando el trayecto y recordando que navegar a vela es más acerca del camino que del destino. Así que vamos a seguir disfrutando de este trayecto, de esta aventura y nos vemos un poquito más adelante. Hemos pasado Isla Saona, vamos bordeando mejor dicho Isla Saona y vamos a entrar acá para que vean un poco cómo se ve el asunto aquí dentro. Esta es el área común, pues, la mesa donde uno se sienta a comer, el área de cocina, estufa, esta es la habitación, perdonen el reguero, aquí uno, pues, se acuesta, y aquí está el baño. Y ya la noche nos acompaña. Son las siete y tanto de la mañana, nuevo día de navegación. Vamos ahora mismo prácticamente abandonando la provincia de La Altagracia. Hemos cruzado Nisibón y allá al fondo podemos ver uno de los emblemas de Miche's Montaña Redonda. Quizás muchos de ustedes conozcan, no se ve tan bien, pero hacia allá, Montaña Redonda. Si seguimos nuestro rumbo, derechito, vamos a salir a la bahía de Samaná y eventualmente llegar a Samaná, que es nuestro destino final. Vamos a ver qué el maestro Handler tiene por aquí para nosotros. ¿Qué tenemos, Handler? Un caldo, un caldo. Pero sin caer. Un cafecito que vamos a preparar aquí, ya tú sabes, con el movimiento del mar, o sea, no podemos hacer nada con un cafecito. Y un pancito ahí para aguantarse también. Ah, no, pero mejor de ahí se daña. Un pancito con café es lo que viene. No se nos mareen el camino. Y ya entonces más tarde hacemos un cevichito con el pecado. Sí, un cevichito con el pecado. Bueno, ese es el panorama de esta mañana. Vamos a ver cómo se siente nuestro capitán. ¿Cómo vamos, capitán? ¿Qué tal? Todo bien. La noche fue un poco dura, pero nada, se batalló un rato y estamos llegando, gracias a Dios, a buen puerto. Ah, bueno. Todos a los y salvos y llevamos una buena pesca. Llevamos unas 18 horas de navegación. ¿Qué tiempo nos falta para llegar hasta ahí a Samaná? Pues calculo que cuatro horas más. Haremos una pasadita por el callo levantado para darnos un tapito. Ay, ay, ay. Eso sí me gustó a mí. Y luego, nada, estar pues llegando ya a Puerto Bahía, si Dios quiere, ¿eh? Salos y salvos. Bueno, seguimos entonces. Gracias por acompañarnos. Dime. A ella no se le puede preguntar mucho porque tiene como un miedito escénico. Por ella también lo está disfrutando. Unas 24 horas más tarde estamos haciendo nuestra entrada triunfal a la bahía de Samaná. Justo aquí detrás de mí está el Pueblo de los Cacaos. Justo enfrente de mí está Santa Bárbara de Samaná y justo aquí detrás, a mi izquierda, está el callo levantado. Ustedes se recuerdan que la última vez que navegamos acá en Samaná a bordo de El Soplao visitamos. Hicimos una entrada triunfal igual que esta a callo levantado. Si quieren un poquito más de detalles pueden ver ese video. Les voy a dejar el link acá arriba. Y así va concluyendo este hermoso paseo, esta hermosa navegación que hemos hecho desde La Romana en el este del país hasta Samaná que está en el noreste de la isla. Encantado totalmente. Ha sido una experiencia única, una experiencia que se quedará conmigo por el resto de mi vida. Nunca había hecho una navegación tan larga. Pescamos, compartimos, la buena vibra bordo estuvo siempre presente. estuve capitaneando también el velero con mi poquita experiencia que tengo. Lo hice en varias ocasiones, en varios instantes. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a anclar en Callo Levantado para comernos la pesca de esta mañana. Sacamos un carite, sacamos varias cositas más y eso lo vamos a sazonar ahora y nos vamos a almorzar en Callo Levantado. Ahora sí podemos hacer el 360. Ya hemos anclado nuestro velero. Vamos a ir hasta acá para que ustedes vean esta belleza o vuelvan a ver porque ya la han visto en el canal. La belleza de Callo Levantado. Miren el color de esa agua. En este otro video que hicimos no hace mucho tiempo compartimos algunos datos de la importancia que tiene Callo Levantado de las miles de personas que visitan Callo Levantado año tras año. Es uno de los puntos más visitados no tan solo de Samaná sino que de todo el país. Después de la travesía celebrar el cumpleaños de nuestro querido amigo Félix Félix Páez tremendo aventurero no es cualquiera que hace aventurero él y su chica lo hicieron de maravilla. Ahí está ahora momento de doble celebración tenemos en el menú un morito el pescado 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 por ese pescado lo has sacado todo Félix Sí, sí nos lo sacamos entre todos vamos a darle el crédito a todos comer la pesca de esta mañana la hemos cocinado ahora vamos a celebrar una cavita tenemos un morito de habichuelas aguacate celebrando la vida celebrando esta aventura que ha sido todo un éxito ahí vamos Feliz cumple que cumpla muchísimas gracias que así sea a la salud ustedes también ahí viene Haller con el pescadito Haller traite algo para una copita o algo si quieres miren esa cosita que rico más fresco de ahí en ninguna parte del mundo aquí concluye esta aventura de unas 24 25 horas hemos llegado a la marina de Puerto Bahía una marina hermosísima ha sido una experiencia extraordinaria hemos tenido muy buenos momentos hemos comido hemos reído hemos navegado ya puedo decir que he recorrido un cuarto de nuestra parte de isla un cuarto de nuestro país navegando en velero esa ha sido nuestra aventura esa ha sido nuestra experiencia recuerden que toda la información si quieren hacer algo parecido a esto va a estar en la descripción de este video no le quito más su tiempo gracias por ver este video yo soy Félix Baez y nos vemos en el próximo video chau estaba segurísimo de que lo ibas a disfrutar y nos vemos en el próximo video Gracias.